La situación es muy jodida. Probablemente pudiera utilizar un término menos soez, pero también restaría claridad y contundencia al mensaje que intento transmitir. Necesitamos bajar la incidencia de manera urgente. Solo una medida ha demostrado eficacia para reducir la transmisión del virus de manera rápida y necesitamos volver a ella sin más dilación. Por favor, por el bien de todos y de todas, autoconfinémonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!